Buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas, algunas riquezas de lo que tenemos allá en Michoacán. Pero antes de eso, agradecer por supuesto al presidente del Grupo Expansión, al licenciado Manuel Rivera, a Roberto, a Jimena de Córdoba, Coordinadora Ejecutiva de Relaciones Públicas del Consejo de Promoción Turística de México, y por supuesto a los representantes de los medios de comunicación que esta noche se encuentran hoy con nosotros. Decirles que reciban a través mío un cariñoso saludo del ingeniero Silván Aureoles Conejo, gobernador del Estado de Michoacán. Asimismo de nuestra Secretaria de Turismo, que por un asunto de agenda, la licenciada Liliana López Bonrostro, no se encuentra esta noche también acompañándonos aquí, pero les envía también un cordial saludo. Decirles que estamos muy contentos en Michoacán de poder tener este encuentro con ustedes a propósito de este evento. Compartirles que agradecemos mucho que hayan considerado a la capital del Estado de Michoacán, a Morelia, como sede de esta celebración los días 14, 15 y 16 de octubre próximos. Comentar y compartir con todas y todos ustedes que esta distinción nos honra mucho, que es muy importante para Michoacán, porque actualmente vive un proceso de desarrollo de escultura gastronómica, en el que una tradición culinaria ancestral ha servido como plataforma para la incorporación de elementos de cocina de vanguardia. Compartir con ustedes que producto del trabajo de muchos años y de la suma de esfuerzos de la sociedad organizada con gobiernos, en nuestro Estado, que es su casa, se ha logrado una significativa revaloración de la cocina tradicional. Compartir que cuyos sabores son una genuina síntesis de la riqueza de nuestros recursos naturales y de la diversidad que aportan cuatro grandes pueblos indígenas, el Nahua, Mazahua, Otomí y el Purépecha. Ahora cosechamos el fruto de lo sembrado en encuentros de cocineras, capacitaciones, investigación en gastronomía y generación de productos editoriales sobre este tema, a grado tal que Michoacán, como ya lo dijo Roberto, fue considerado el paradigma para que el honesto declarara la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural y material de la humanidad. De Michoacán son famosos los churipos, las corundas, las carnitas de Quiroga, los tacos de charales de Pátzcuaro, la torta tostada de Santa Clara del Cobre, los chuchepos, los gazpachos de Morelia, la nieve de pasta de Pátzcuaro. Somos principales exportadores de productos de gran calidad como el aguacate. En 2015, como ícono gastronómico nacional, logramos realizar en Michoacán el primer encuentro nacional de cocina tradicional en donde se presentaron más de 300 platillos representativos de todo el país. Hoy, nuestras cocineras, sobre todo indígenas, indígenas curépechas, representan a Michoacán en todo México y ponen en alto a la cocina mexicana en distintas partes del mundo.